Nos encontramos en el Black Box del Miami-Dade County Auditorio con una invitación muy especial de una gran amiga que es cantante, actriz y en esta ocasión directora, Rachel Pastor. En unas horas vamos a disfrutar de una única función, de un recital de poemas y canciones con las actuaciones de tres grandes artistas que son Beatriz Valdés, Rachel Pastor y Laura Alemán. Tendremos el placer de conversar con estas maravillosas mujeres, así que acompáñanos. Tenemos el placer de conversar en los minutos previos. En los previos, previos, previos. De hecho, estamos afinando el piano. Además, en esta ocasión estás dirigiendo. Exactamente. Cuéntanos un poco qué es esta función que va a haber hoy aquí. Sí, la gente se ha preguntado, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Es una obra de teatro? ¿Qué cosa es? Yo diría que es un recital de poemas y canciones, realmente. Lo que pasa es que lo que motiva esto es la idea de hablar de mujeres rebeldes, mujeres irreverentes que atraparon el dolor y lo convirtieron en creaciones maravillosas. Esa es la idea realmente principal del espectáculo y es un espectáculo hecho por mujeres y para mujeres. Este espectáculo está producido por Arca Images. Exactamente. La productora se llama Alexa Cube, que es maravillosa, fantástica. No es la primera vez que trabajas con ellas. Es la primera vez, pero no va a ser la única. Ah, porque estamos haciendo esto ahora y en junio o julio ella va a producir Hierro, que es una obra que hicimos en Cuba con Argos Teatro y se va a hacer aquí ahora, que es una obra sobre la vida íntima de José Martín, muy bonita. Hoy también, además de dirigir y hacer el libreto de esta función, vas a estar también actuando o recitando. Sí, recitando y cantando y con el privilegio de estar acompañada por una figura tan grande, porque ya no sé ni qué calificativo ponerle, como Beatriz Valdés, que yo le digo, ¿qué se siente ser un clásico? Y nosotros las tenemos. Que con su voz, con sus emociones, lo llena todo de espacio, ya lo van a ver qué lindo. Y con otra actriz que es más joven, pero es buenísima, maravillosa, muy talentosa, que es Laura Alemán. Y entonces yo creo que se ha creado una buena dinámica entre nosotras tres y, por supuesto, con la música que nunca puede faltar, la dirección musical está a cargo de Juan Manuel Campos. El ensayo hoy estuvo súper emotivo. Yo no había hecho conciencia de que este espectáculo es un espectáculo que está moviendo en las actrices temas muy personales, empezando por la que lo escribió, ¿no? La directora. Entonces yo creo que te comenté que les pedí a ellas que escribieran qué es el peor dolor para cada una. Y bueno, Laura ha fallecido su padre recientemente. Esto nos ha comentado. Beatriz decidió hablar del dolor que calla, el dolor que callamos todos, que es un dolor muy fuerte. Y no sabes, cuando llegó ese momento, todo reposó y yo sentí que todo el mundo estaba escuchando. Rachel, normalmente, o sea, esta presentación es con una única función. Entonces, ¿cuánto tiempo toma montar un espectáculo así? A ver, cuando me lo encargaron, el proceso de escribir me tomó como 15 días. Obviamente, la asistencia, la asesoría artística es de Carlos El Gran, que es mi director. Entonces yo, cada vez que escribía algo, se lo mandaba. De hecho, Carlos fue el que redondió la idea, porque Carlos dijo, habla del dolor, pero habla de las mujeres, habla de Virginia Woolf, habla de Gertrudis Gómez de Avellaneda. O sea, que esa gota que él puso fue un pie importante para arrancar. Y entonces se lo mandé varias veces a revisar. Después me di cuenta que quería esta parte personal que las actrices escribieran. Y entonces fue como un proceso. Eso no es bien común, ¿no? No, eso no es nada común. No, no, no. A los actores le dan su guión, que se lo crean. Y ellos tienen que... Pero yo siempre, en todos mis espectáculos, vamos, no tengo miles, pero los que tengo, dejo un margen para la improvisación o un margen a la creación del otro, para que esa creación enriquezca la mía. A mí ese tipo de trabajo me gusta. ¿Siempre se ensaya la obra justo antes de salir a escena? ¿Se citan un poco antes los actores? Sí, siempre el día del estreno hay un pase general. O el día antes. En este caso, como es una única función, hicimos el pase hoy en las obras de teatro que van a tener temporada. Por lo general, el ensayo general es el día anterior, no el mismo día. Y nosotros ensayamos como... ¿qué serían? ¿Tres veces? ¿Cuatro veces? ¿Solo? Bueno, pues, estamos muy deseosos de verlo. Ya queda muy poquito. Y agradecerte una vez más, Rachel Pastor, por tu cariño, por tu entrega y por dejarnos estar aquí para mostrarles a todos ustedes qué es lo que pasa justamente antes de salir a escena. Este behind the scenes es súper teatral. Muchísimas gracias, Beatriz, por darnos estos minutitos justo antes de presentar este espectáculo, que además es una única función, ¿cierto? Sí. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos, verdaderamente esa mirada que ustedes tienen, que es tan curiosa, tan interesante. Este es un único espectáculo que se llama Yo fui mi ruta, que fue concebida, escrita por Rachel Pastor y estábamos Laurita Alemán, ella y yo, junto con un grupo de músicos extraordinarios haciendo una suerte de tertulia en donde la poesía y la música y las palabras realmente hablan un poco de cómo convertir el dolor en creación. Por supuesto, a través de los poetas, sobre todo de las poetas malditas, de todas nuestras poetizas o de muchas de nuestras poetizas latinoamericanas y a través de algunas canciones, porque la idea es cómo el dolor genera un hecho creativo. Amén de también una mirada sobre cómo nosotras, personalmente, cada una a través de su propia ruta ha procesado el dolor y qué ha pasado con eso. Entonces, es muy interesante porque nos ha permitido asomarnos también a nosotras mismas. Sé que hubo un momento en que la directora Rachel Pastor les dejó escribir algo con el dolor, que tiene que ver con el dolor, pero algo de ustedes personal, algo que quisieran hacerlo. Normalmente, las actrices reciben un guión y sobre eso trabajan. ¿Cómo ha sido tu experiencia en que te dejaran expresar un poco esa vivencia personal? Pues fíjate, es una pregunta muy interesante porque yo habitualmente me sé expresar muy bien. Sin embargo, este desafío me ha costado, no te puedes imaginar. Había algo ahí que no estaba funcionando, no había manera que yo pudiera verme desde la postura del dolor. Me estaba asomando a una mirada que no era coherente. Yo me volví un ocho. Hasta que finalmente Jan no tenía más tiempo y anoche terminó de ocurrir algo. Ojo que yo sabía que iba a pasar porque tengo mucha confianza en que las musas hacen lo suyo, la inspiración siempre llega. Al final terminó siendo un texto lindo que me parece que agradece sobre todo el propósito de este espectáculo y está visto a través de mis palabras, de mis ideas y finalmente reconocer que yo también soy parte del dolor y que el dolor es parte de mí. Entonces, ves, es el espejo donde nos miramos todos cuando podemos montarnos en el escenario. Bueno, sabemos que además también estás con un proyecto en Telemundo. Ah, sí. Que estás súper bien. Sí, está chévere. Es una novela que hicimos finales y principios del año pasado y este. Este fue una experiencia súper linda. Mi personaje es la mamá del protagonista y la abuela de la nieta. Que sé que esa nieta han hecho un bonding ahí. No, es que ella es una niña extraordinaria. Y ella verdaderamente terminó siendo la gran figura de la novela. Y yo desde el primer día dije, esta novela se va a tratar de una niña y todos los demás. Así que así fue. Bueno, para mí ha sido un placer volver a coincidir contigo porque yo tuve el honor y el privilegio de encarnarte en el videoclip. Yo te veía y decía, ay, si yo hubiera sido tan linda como ella. Por Dios, con esa cara de ángulo, yo que tengo esta cara de pandereta. Qué halago, qué halago. Tuvimos el placer de coincidir en el videoclip de nuestro amigo Leóni Torres. No sé ni cómo expresar, fue una gran responsabilidad. Desafiante. Encarnar esa escena del espejo. Lindo. Que tanto marcó esa película de La Bella de la Alhambra. Así es. Que de verdad fue una gran película y creo que marcó muchísimo tu carrera. Totalmente. Es la cumbre de mi carrera en Cuba y termina siendo un ancla maravilloso que ha impactado en la mayoría de los cubanos de todas las generaciones posteriores. Todo el mundo conoce La Bella de la Alhambra. Incluso los jovencitos ven la película, etc. Y de verdad que para mí estoy profundamente agradecida de la suerte de hacer esa película y de todo lo que ha significado para mí. Por último les voy a compartir que también es muy importante para mí un día como hoy que estoy cumpliendo años. ¡Ay! Y que estoy celebrándolo. ¡Lo sabía! De verdad que lo quiero mencionar porque es una suerte para mí celebrar la vida sobre el escenario. ¡Ay, sí! Hoy estoy cumpliendo 60 años. ¡Wow! Que me parece increíble porque como vivo sin edad, a mí no me importa, no significa nada para mí los números. Sin embargo, este espectáculo ha sido un regalo maravilloso de poder celebrar mi vida aquí en Las Tablas. En Las Tablas. Y muchísimas gracias por compartir este día conmigo. Ha sido un honor para nosotros estar aquí hoy. Nos encontramos con Laura Alemán, que es actriz y estará hoy en una única función en Yo fui mi ruta. Cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar un poquito y de relajarme un poco con el otro tema. Te estamos distrayendo un poquito. Sí, es fantástico. Mira, Yo fui mi ruta es un espectáculo súper lindo en el cual yo estoy pues incursionando un poco porque tampoco voy a ser muy pretenciosa. No canto mucho en el espectáculo, pero tengo algunas intervenciones cantando y eso me da tremendo miedo porque es la primera vez que lo voy a hacer con músicos en vivo. Pues al mirarte, yo vi brillar tus ojos. Y a mí me gusta mucho experimentar. Yo siento que yo no creo que nunca le haya dicho que no a algo en cuanto al arte, ¿no? ¿Sabes cantar? Bueno, puedo. ¿Sabes montar caballos? Sí. ¿Sabes nadar? Sí. Y ya en el camino que me enseñen a nadar, a montar caballos, a buscar mi nota. Y este espectáculo también me toca muy, muy, muy cerca porque se le está haciendo homenaje a mujeres muy grandes que en su momento sufrieron mucho, fueron un poco marginadas y fueron mujeres que lograron coger ese dolor y transformarlo. Y hoy hay un legado grandísimo de ellas, Sor Juana Inés de la Cruz, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Frida Kahlo, Virginia Woolf, o sea, Mujerangas, que les estamos haciendo un poco el homenaje. Y nosotras también, como actrices y como voces de este espectáculo, pues también vamos a hablar de nuestros dolores personales, que es un espectáculo que quiero regalarme, regalárselo a mi familia que va a venir hoy, mi madre, mi hermano, mi abuela. Quiero regalárselo a mi padre que murió el año pasado y ha sido el dolor más grande que he sentido. Y que haya tenido la oportunidad de, no hace ni un año de su muerte, va a ser un año en junio, pero que ya tenga la oportunidad de pararme en un escenario y hablar de eso. De una manera, no voy a decir cosas específicas, pero todo el que me conoce va a saber que estoy haciendo esto desde un lugar muy frágil. Y al mismo tiempo es maravilloso poder hacerlo, es maravilloso. Y regalárselo y encomendarme a él y sentirlo ahora desde otro lugar, porque siempre estaba ahí. En la banqueta. Es un espectáculo. Y no quiero abrir una puerta porque, mira, el maquillaje se corre y estamos a punto de salir. Pero es una suerte tremenda para mí que hayan pensado en mí para este show. Te decía, estoy nerviosa, tengo miedo, pero al mismo tiempo tengo tantas ganas de hacerlo que, como yo decía, dándole promoción un poco desde mis historias. Yo creo que todo lo que uno hace desde una verdad muy grande no existe manera de que la gente no le llegue, no te perdones si hay algún payo. Entonces, esto ha sido verdaderamente una excelente oportunidad para regalárselo y para regalármelo a mí y drenar un poco el dolor este también, ¿no? Bueno, pues estaremos encantados de verte en el escenario. De disfrutarte. Sí, vamos a quedarnos, porque además sé que habrán sorpresitas luego al finalizar la obra. Sí, así va a ser. Muchísimas gracias por regalarnos estos momentitos y por sincerarse tanto. Vamos a disfrutar de este espectáculo que además es una única función. Muchísima suerte. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.